Vemos luego. ¿Por qué has sido tan brusca con Salvador? Esas son las consecuencias de que doña Dolores viva en esta casa. Es que me tiene harta esa mujer. Ya he hablado con Blanca para que tome cartas en el asunto, pero... ¿Me estás escuchando? Sí, claro. ¿A ti te pasa algo? No. Puedes contármelo o no. No, pero no me mientas. Está bien. Solo que yo... No, yo no. Víctor. Ayer... ¿Te ha hecho algo malo? No. Supongo que no. Pero me besó. ¿Cómo? Diana, baja la boca. Tú y Salvador acabáis de hacer lo mismo y que yo sepa en esta casa nadie se escandalizaría. Excepto doña Dolores. No es lo mismo, Celia. ¿Por qué? Mujer, por... Por Aurora. Aurora se ha ido. Y yo tengo derecho a rehacer mi vida. Eso por descontado, Celia. Pero, no sé, yo pensé que después de... De lo de Petra y Aurora, pues... No sé, no creía que el siguiente fuese un hombre. Y por tu reacción tú tampoco. No es eso. A mí Víctor me gusta eso, solo que fue tan de repente que todavía no me he hecho la idea. No sé, me gustaría ayudarte, pero no sé cómo. Con que me escuches ya es más que suficiente. Señorita, tiene usted una visita. Hola, Celia. Vaya, el señor Víctor Dumas, que parece que tiene muchas ganas de verlo. ¿Quieren que le sirva algo? No, muchas gracias. Puede retirarte, Marcillitas, gracias. Había pensado que esta tarde... Pues tendrá que esperar. Ni siquiera me has dejado hablar. No, sea lo que sea, tendremos que aplazarlo. Me estoy preparando para ir a la escuela de maestras. ¿Te acompaño? No, no hace falta. ¿Por qué no? Pues porque queda muy cerca y seguro que usted tiene otras cosas mejores que hacer. Madrid en Navidad es muy bonito. ¿No ha visitado los puestos de la Plaza Mayor? No, y me parece una idea maravillosa. Perfecto, pues ya tiene plan. Tenemos plan. Espera, ya que salga de la escuela de maestras e iremos juntos. ¿Ha visto cómo está el cielo? Está a punto de nevar. Cuando salga de la escuela he quedado con mis compañeros para tomar un café. Es el último día antes de las vacaciones. Entiendo. ¿Qué te pasa conmigo? ¿A mí? Nada que me va a pasar. Ayer no quisiste quedar, hoy me estás dando mil excusas, me hablas de usted. ¿Qué excusas? Tengo que ir a la escuela de maestras, eso es cierto. Y le hablo de usted como siempre le he hablado. ¿Es usted que por alguna razón ha decidido empezar a tutearme? Te tuteo porque me sale de dentro. Y te besé por el mismo motivo. Soy así de impulsivo. Y no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que me estoy yendo por eso, por el beso. Está bien, lo reconozco. ¿Estás ofendida? No, pero simplemente no sé cómo tomármelo. ¿Cómo lo que es? ¿Y qué es? Porque yo ahora mismo no sé qué debo hacer o qué es lo que se espera de mí. No espero nada. Es solo una muestra de mi afecto por ti. Celia, si hubiese sabido que te iba a dar esta zozobra no te habría besado. Perdona, mi hija llevar. Ya sabes lo impulsivo que soy. Sí. Y en París está todo el mundo dándose besos continuamente. Tengo un amigo ruso, un escultor, que no para de darme besos en la boca y no significa nada más que amistad. Está bien, ¿y qué significó el beso? No lo sabes. No. Que te aprecio y que te cuento entre mis seres más queridos. Yo también te aprecio. ¿Podrás perdonarme? Si hace falta, voy al escenario del ambiguo y me disculpo ante todo el mundo. Te pongo un anuncio. Te escribo una ópera, lo que haga falta. Si ese beso fue fruto de tu ímpetu y de tu amistad, no hay nada que perdonar. Aunque lo de la ópera era tentador. Gracias. Y por si te lo preguntas, salgo de clase a las cuatro. Así que tenemos tiempo de sobra para visitar los puestos de la Plaza Mayor. Te dije que iba a nevar. Mira, está nevando. La nieve encuentra su calor en tu vientre. Ay, escúchame, escúchame. Se derrite. Poco a poco, se enseña en tu vientre. Es uno de mis primeros recuerdos. Ir a visitar los puestos de la Plaza Mayor con mi padre y mis hermanos. Recuerdo una vez que mi padre me compró una figurita. Una oveja. Y yo me empeñé en colocarla en el Belén en lugar del niño Jesús. Bueno, ¿no dice la iglesia que Jesús es el Cordero de Dios? Pues no iba a estar en desencaminada. Te aseguro que mi padre no lo vio así. Tu historia es lo que más me ha gustado de la Plaza Mayor y de los puestos apolillados. ¿No te ha gustado? Toda esa gente junta, dándome empujones de un lado para otro. Es pintoresco. Pero está pasado de moda. Estamos en el umbral del futuro y eso es cosa del pasado. Pues a mí me parece una tradición muy bonita. Pero es que aquí todo es tradición. Todo es viejo y idéntico de un año para otro, de un año para otro. Y no vamos a cambiar nada, ¿eh? No, 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 no. Porque es tradición. Es aburrido. ¿Y por qué no haces algo para cambiarlo? Ya lo estoy haciendo. Mira, fíjate. Desde que organizamos aquí las tertulias y los recitales, vienen más bohemios, más modernos, más París. Eso es cierto. Y vamos a hacer que ese espíritu se contagie a la Navidad. Que te debe parecer la tradición más vetusta y apolillada de todas. Sí. Si te dedicas a ir a mercadillos y a montar belenes que parecen un pueblo de la sierra en vez de una aldea de palestinos, y a la Argentina, sí. ¿Te olvidas de los villancicos? No, 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 los villancicos. Me dan unos escalofríos, dices villancicos. No. Vamos a conquistar todas esas tradiciones con una nueva. ¿Cuál? Un recital de poesía para la tarde de Nochebuena. Aquí, en el Ambiguo. Con los poetas más modernos y el público más bohemio. A mí me parece buena idea. Vamos a convertir este café en el referente de la modernidad de esta ciudad. Por el futuro. ¿Vamos a brindar con café? No queremos romper las tradiciones por el futuro. Pues por el futuro. Ya tengo el texto para la convocatoria del certamen de poesía. Solo falta fijar la temática. Navideña, supongo. No. Pues no va a ser sobre la primavera. No va a ser sobre nada. La creatividad viene de la mano de la libertad. Si le ponemos una etiqueta, sería como atarla. Mejor que se desboque y cabalgue libre. Está bien, temática equina. ¿Querías decir eso? Exactamente, eso es lo que quería decir. Temática libre. Que cada uno hable de lo que quiera y exprese lo que quiera expresar. Saber con quién nos sorprenden. ¿Por qué me miras así? Ya sabes con la idea que vas a participar. ¿Yo? Sí. Con ninguna, porque no voy a participar. ¿Por qué? ¿Escribes muy bien? Cartas. Y relatos. Y artículos periodísticos. No he escrito una poesía en mi vida. Bueno, sí, una vez. Para que un amigo se reconciliara con su esposa. ¿Y funcionó? En el momento sí. Ahora están separados. Es una larga historia. Bueno, además da igual si son cartas o artículos periodísticos o poesías. No son más que etiquetas. Formas de encerrar el arte. Pero yo no soy artista, soy amateur. Amateur es amante. Que ama lo que hace. Yo no veo nada de malo en ello. Es la semilla del auténtico arte. No me veo capaz de escribir una poesía y recitarla delante de tanta gente. Tienes capacidad de sobra. No sabría ni por dónde empezar. ¿Te suenan los versos en decasílabos, las rimas asonantes, consonantes, los pies métricos? Claro. Bueno, pues olvídate de todo eso. Y escribe de dentro lo que te salga como un torrente. No sé. Por ejemplo. Sediento. Bebí de sus aguas cristalinas. Hambriento comí de sus frutos carnosos. Cansado. Dormí acurrucado entre sus flores. Encontré mi paraíso. Tú. ¿Eso acaba de improvisarlo ahora? No. Lo escribí hace mucho. Muchos años. Pero así, ¿eh? Sin pensar en nada más. Pensando en la mujer a la que deseaba. Debió gustarle mucho. No lo sé. Nunca me atreví a enviárselo. Pues es un poema muy bonito.